La música de la Roquie, la música de la Roquie. Nuestras modelos visten de Silhouette Boutique en Atorrey con teléfono 787-751-0814. Bueno, señoras y señores, este miércoles, el aniversario de Puerto Rico gana a las 6 de la tarde de 6 a 8, así que sintoniza bien tempranito este miércoles de 6 a 8, el aniversario, dos horas de mucho juego, mucho dinero, vamos a recibir un montón de llamadas de todo Puerto Rico y este miércoles vamos a decidir qué género musical es el que le vamos a poner en el Baila Si Puedes el jueves. La competencia está fuerte, Tamara versus su esposo el productor y ver su finito. La crema de la crema, la crema de la crema está ahí con nosotros. Oye, Alex, con respeto a Tamara, la del rating, Tamara la del rating. Sí, Tamara la del rating. Bueno, así que vamos a decidir eso, pero ahora ya estamos listos, quiero regalar el carrito de compra. Mira, esta noche el carrito de supermercados selectos está lleno de la calidad de productos selectos y el nuevo Tampico Cero Azúcar Citrus Punch, sabor refrescante de naranja, mandarina y limón. Contiene 100% vitamina C en empaque multifamiliar de 120 onzas de larga duración para almacenarlo fuera del refrigerador antes de consumirlo, Alex. Oye, supermercados selectos es una empresa netamente puertorriqueña, sirviéndola a Puerto Rico por más de 40 años. Tengo en línea telefónica por ahí, hello, buenas noches. Juan Carlos. Juan Carlos. Buenas noches. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, Dios les bendiga. Amén, ¿de qué pueblo eres, Juan Carlos? De Manatí. De Manatí, ¿con quién estás ahí al ladito, que veo por ahí? Con mi mamá. Saludo. Bendición, mamá, ¿todo bien? Todo bien, gracias a Dios. La pasó bien ayer en el Día de las Madres, felicidades. Gracias, gracias. Mira, yo tengo, mi amigo Juan Carlos, el carrito repleto de compra de nuestra buena gente de selectos. ¿A quién tú quieres que zumba el carrito hoy para que tú te lleves esa compra? Te voy a decir, mira, finito, está caliente con el carrito. Ya ha puesto el carrito dos veces ahí. Sí, bien chévere. Tengo a Tamara, que Tamara baila muy bien, pero nunca ha puesto el carrito donde es. Bendito. Tengo al productor, tengo ahí el productor que estaba, Regu, Regu. Sí. Tengo a Jaycee por ahí, tengo a Carlos, tengo a Miguel en la otra cámara, tengo por ahí. ¿A quién más tengo por ahí? Tengo allá a Carlos también. Tengo a Ray Mundi. ¿A quién tú quieres, papá? Dímelo, rapidito. Me voy con Tamara. Tamara, dale, Tamara. Bien, te vas con Tamara. Yo te... Yo creo que el voto, yo creo que el voto por Tamara. Juan Carlos, yo te expliqué ahorita que Tamara baila muy bien, pero no le ha ido muy bien el carrito. Está bien, pero tú vas a ella, ¿verdad? Ok. Sí, claro. Tamara, a la cuenta... Mira lo que dijo Tamara, lo escuché acá. ¡Ay, Dios mío! Tamara, a la cuenta de tres. Tamara, a la una, a las dos y a las tres. Va bien, va bien, va bien, va bien. ¡Se fue bien lejos! Juan Carlos, gracias por haber participado. Nos vemos el miércoles a las seis de la tarde. Puerto Rico gana de aniversario. Y mañana estoy con Raymond. ¡Nos vemos! ¡Ginero! 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 ¡Ginero!